¡Ejepa! ¡Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Bailaremos, pasaremos, chelearemos! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡La más romántica! ¡A la linda de espinar! ¡Que salgan a bailar los oscuros! ¡Y también los casados! ¡La fiesta es para todos! Corazocito, corazón, corazón, ¿por qué? Pues horas Corazocito, corazón, corazón, ¿por qué? Pues sufras Habiendo muchos amores Habiendo muchos que te quieren Habiendo muchos amores Habiendo muchos que te quieren Amores tengo de sobra Como las flores del campo Amores tengo de sobra Como las flores del campo Pero este cerco corazón O te sigue amando mi vida Pero este cerco corazón O te sigue amando mi vida ¡Ay, adiós! ¡Ay, adiós! ¡Ay, adiós! ¡Ay, adiós! ¡Ay, adiós! ¡Ay, adiós! ¡Ahora! ¡Vamos ahora! ¡Arriba Cusco! ¡Esa guitarrita! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! Corazocito, corazón Corazocito, corazón Dime por qué sufras tanto Corazocito, corazón Dime por qué sufras tanto Ya vendrán nuevos amores Amores sin condiciones Ya vendrán nuevos amores Amores sin condiciones Para que sepas chiquillo Amores tengo sin contar Para que sepas chiquillo Amores tengo sin contar Porque este cusqueñita Sigue robando corazones Porque suya oreñita Sigue robando corazones ¡Songosúa! Cusqueñita, solterita Chibolita, analita Para que muy lejos de Velasco y señora ¡Gesania! ¿Y dónde está la gente de Spinar? ¡Demetrio Suri! ¡Romer Gaua! ¡Guapa! 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 ¡Venónica Merma! ¡Fiorera Gonzana! ¡Venverma! ¡Cristiana Gonzana! ¡Arriba Pedregal! Para Zacatebus Para Soberlo Callo Y señora Peditacawa Por Camas ¡Y la pata arriba! ¡Vamos reduction leuk! ¡Vamos a verla A vêabita ¡Rima de acción! ¡Rima de acción! ¡Gesma! ¡Pruéjame mi sabor! ¡Muébete, muébete, muébete!